¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este videíto, chicos, a que no sabían que aquí en la página de Fanatical, ahora mismo hay una oferta increíble de unos dos juguitos que están a un dólar, y es este chicos. Este paquete llamado Double Pack de I Am Fish y Just Die Already, actualmente se encuentran en una oferta jugosa del 97%, ¿y cuánto se cuesta? Pues prácticamente un dólar. Aquí me sale en moneda peruana, porque lo bueno de Fanatical es que convierte y regionaliza estas ofertas. ¿Y de qué van estos juguitos? Se preguntarán, pues estos juegos son de plataformas y de aventura con mucha comedia. Claro chicos, los juegos no serán los mejores, tal vez a muchos de ustedes no les guste ni les llame la atención porque son títulos casi desconocidos, pero déjenme contarles un poco más sobre cada uno de estos juegos. I Am Fish es un juego que salió en el 2021, y es un juego de plataformas muy divertido. En este juego tú vas a controlar a un pececito que por azares del destino se cae de la pecera donde estaba viviendo, y se va a vivir muchas aventuras por toda la ciudad. Este juego ahora mismo no tiene ningún descuento y aumenta más uno a la biblioteca. Y con respecto a Just Die Already, este es un juego también que salió en el 2021, y la diferencia es que este es un juego sandbox multijugador. Puedes jugar tanto tú solito como con tus demás amigos, y lo bueno es que está hecho por personas responsables del God Simulator. Así que en cuestión de físicas, este juego va a ser muy divertido. Ahora mismo este juego tampoco tiene ningún descuento, pero lo bueno es que aumenta más uno a la biblioteca y también tiene cromitos. Y chicos, porque muchos lo preguntan, cuando menciono que aumenta más uno a la biblioteca, es porque te va a aumentar más uno a la lista de juegos que tienes acá en tu perfil de Steam. Simplemente para que la gente vea que tienes más juegos. Así que yo voy a comprar este paquete, pero recuerden amigos que ahora mismo, este pack en Fanatical tiene una duración de 25 horas para que lo compren si les interesa. Pero también hay un límite de códigos que están ofreciendo que por ahora va en el 54%. Así que si por algún motivo, los códigos se terminan antes de que acabe la oferta, ya no va a estar disponible. Y si la oferta termina antes de que se acaben todos los códigos, pues sobrarán algunos y no van a poder comprarlo. Así que lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta de Fanatical y es muy sencillo amigos. Simplemente vamos aquí a iniciar sesión, le damos click y vamos a poder poner un email y una contraseña a nuestra dirección. O de lo contrario, vamos a poder entrar con nuestra cuenta de Google, Facebook o estas cositas que no sé qué serán. Y bueno chicos, una vez que ya tengan habilitada su cuenta de Fanatical, simplemente vamos al link que está aquí abajo en la descripción. Y apresúrense que queda muy poco para que puedan adquirirlo. Vamos a añadirlo a la cesta, incluso podemos elegir el número de keys que podemos comprar. Esto es para quienes quieran regalar a sus amigos, familiares de manera adicional. O tal vez para quienes quieran intercambiar sus keys en esta página llamada Steam Trades. Que también tienes un video hecho por mí para que aprendas a intercambiar tus juegos con otras personas. Y así obtener un juego de tu elección y de tu agrado. Así que ahora les voy a enseñar cómo comprar aquí en Fanatical siendo peruano, pero en otros países normalmente es muy similar. Vamos a darle click a pasar por la caja. Y aquí gente, tenemos que poner nuestro número de tarjeta. Esta página funciona de esta manera. O de lo contrario, si tienen saldo en PayPal, conecta su cuenta de PayPal o también con Google Play chicos. Para quienes tengan también una cuenta en Google Pay con dinero. Yo voy a usar la tarjeta de crédito, así que espérenme. Dos horas después. Una vez que hayan colocado sus datos de su tarjeta de crédito o de PayPal, vamos a pagar de esta manera. Dándole click ahí, esperamos y listo chicos. Aquí nos sale gracias por tu pedido. Tu pedido está completo, así que vamos a darle click aquí en donde dice ver pedido y claves. Entonces bajamos y aquí chicos van a estar los dos jueguitos que nos van a dar, recuerden, una clave, una key en Steam para que lo podamos canjear acá. ¿Quieren que haga la prueba gente? Vamos a hacer la prueba. Tenemos que darle click en revelar clave y también aquí abajo el otro juego. Y simplemente ahora tenemos que copiar y canjearlo en nuestra plataforma de Steam. O también lo puedes hacer directamente con este botón. El primer juego vamos a reclamarlo de esta manera, nos vamos aquí a activar un producto de Steam, pegamos y aquí está I am Fish. I am Fish, aquí está gente, ya tengo el I am Fish en mi inventario. Y a ver, el segundo juego vamos a darle click en canjear en Steam. Vamos a tener que tener abierta nuestra cuenta de Steam en el navegador amigos. Le damos click aquí en continuar y ya está gente, ya está ahí al ready digital PRC Restricted. Que esto gente, no lo tomen en cuenta, no sirve para nada. Vamos a buscarla, a ver, just die already. Ya lo tengo acá gente, muy bien. Y a ver aquí, en efecto gente, tengo ahora 1190 juegos en mi biblioteca. Escríbeme aquí abajo en los comentarios qué opinas de este paquete, te lo piensas comprar o crees que no vale la pena. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.